Hola holitas mis florecillas y mis florecillos Hoy vamos a hacer una receta que está muy rica con mi amiga la Pepa Que vamos a hacer unos buñuelos de calabacín con queso feta Lleva también menta pero yo la menta no se la voy a poner Así que ¡Empezamos! Muy sencillo, me pone que ponga el calabacín a trozos Pero ahora que le voy a quitar la punta Que lo parta por la mitad Vamos a quitarle también el culete Este y este Y ahora que lo cortemos más o menos De unos 4 centímetros, poco más o menos La cantidad de calabacín serán unos 300 gramos, poco más o menos Yo creo que con un calabacín tenéis, pero si no, un par de ellos Y una vez que lo hayas cortado Pues lo introduciremos dentro de mi amiga Thermomix Ya le hemos colocado la tapa y el cubilete Y ahora me pide que la pongamos 4 segundos A velocidad 4 Una vez que ya lo tenemos Me pide que lo vierta en el cestillo Mirad que maravilla Como ha quedado En solo 4 segundos Esto es una maravilla Vamos a ayudarnos de la paletilla esta Y la vamos a cortar todo ahí Y le vamos a añadir Una cucharadita De sal 30 gramos de aceite de oliva extra Han sido 2 segundos En velocidad 5 Pues lo que va a hacer Vamos a bajarla un poquito Para que lo podáis ver bien Es hacer como un sofrito Así que va a estar 6 minutos 6 segundos sofriendo O sea 6 minutos, perdón A 120 grados Que es lo que va a ser queso fría Y a una velocidad 1 Ahí Y a esta cebollita Que recordad que eran 100 gramos Junto con el aceite Que está sofrito ya Le vamos a añadir El queso feta El queso feta Le da un saborcito Espectacular Así que Yo ya lo tengo aquí escurridito El queso Y lo vamos a colocar Es una terrina De queso feta Mirad Esta es Esperaros A ver si quiero enfocar bien Esta La podéis encontrar En cualquier supermercado Esta en concreto Es de Mercaduna Y ahora lo que haremos Será Mezclarlo todo Muy bien Muy bien Cuanto más espachurradito Mejor Para que no te encuentres después Lo que son Los grumillos grandes Bien Lo hemos vuelto a introducir otra vez En el cubilete Ahora me pide Que le demos 3 segundos A velocidad 7 Eso va a ser nada Un suspirito Y ahora Con la espátula Lo vamos bajando Y Colocamos 2 huevos Vamos a ver Bueno Le hemos puesto Los 2 huevos 80 gramos De harina Y ahora Le vamos a poner Una cucharadita De levadura Ahí está Después de la levadura Tapamos Ahí Y le damos 10 segundos A velocidad 5 Y esta mezclita Que ya la tenemos Que preparada Porque 10 segundos Se pasan Volando Yo lo que hago Es bajarle todo Para abajo Porque de mezclar Pues las paredes Se quedan Se quedan Emprendadas Así que una vez Que ya lo tenéis Todo abajo Pues lo que le vais a añadir Es el calabacín Troceado Que teníamos Y bien escurridito Y ahora ya Se os va a quedar Una mezcla Y mientras tanto Pues ponéis Una sartén A calentar Porque vamos a hacer Ya los huevos No me digáis Que no es fácil Y rápido Ahora nos vamos a ayudar De 2 cucharas Os voy a dar Un truqui 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 El truqui Del almendruqui Ahí tenéis Espérate que vamos a bajarlo Un poquito Que se vayan a quemar Si tenéis Una manga pastelera Podéis echarle La manga pastelera Y os salen Espectaculares Así que Pero vamos Yo tenía mano Esto Digo mira Yo me paro Ahora a coger manga pastelera Bueno Podéis armar aquí Lía con mis buñolitos Y ahora os deseo El resultado ¡Añón! Mirad que espectaculares Espectaculares Han quedado En vez de buñolitos Han quedado tortitas Así que Este es el plato Que hoy os propongo Espero que os guste Y si es así Compartid la receta Dejadme un dedito Que me haréis muy feliz Y me ayudaréis muchísimo Y nos vemos En próximos tutoriales Adiós